Hola a todos, es Kriptor 22.080 Continuamos con mea lofono En el capítulo anterior habíamos conseguido salir del avispero de talibanes Que aquello era una pasada madre mía como estaban atacando por todas partes Y conseguí escapar también Después del accidente estaba con el cuchillo solo y me desenvolvió bastante bien creo yo Menos en la parte de esa del mío de esperos Y ahora estamos en busca de los dos integrantes que nos faltan A ver que podemos hacer Yo ya estoy acojonedito, ¿sabes? Quiero que me des de Franco, quiero que me des de Franco Rami, entremos, vigila a tu retaguardia y recuerda que Bodo y Pritchard podrían estar aquí Bodo y Pritchard podrían estar aquí Bodo y Pritchard Bodo y Pritchard Despejado, irá de este momento Y sospecha de que se ha atacado Bodo, se habrá enlargado la prisa Y los doors Bodo, se habrá enlargado la prisa Y la rack ¡Joder! ¿Alguna idea? ¡Imposible salir por donde entramos! ¡Lol! ¡Objetivos! ¡Descarga de luz! ¡Seguro! ¡Dispara! ¡Lol! 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 ¡Pero! 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 ¡Jimmy! ¡Aquí madre! ¡Jimmy! ¡Lol! 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 ¡Pero! 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 ¡Lol! ¡Pero! 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 ¡Que! ¡Aquí me... piñao! ¡Lol! ¡Ay que me he piñao! Ya está, estamos muertos Estamos muertos Neptune no responde Dusty, ¿ves la posición? Negativo Gini, necesita el cuello aéreo Está en camino 15 minutos máximo No tienen 15 minutos Han hecho contacto No tenemos visión Bagram Señor, perdimos las balizas de infrarrojos Misión térmica Mierda, ¿quiénes son? ¿Dónde están los nuestros? El general flage en videoconferencia, señor Mierda General, tenemos un problema en Takurgar Coronel, han ordenado a los SEAL volver a Bagram Los SEAL fueron a por sus compañeros La inserción se aburtó, pero bajaron con el helicóptero bajo el fuego Nos guiaban sus luces estroboscópicas, pero los perdimos ¿Dónde está el apoyo aéreo? Coronel, tengo a Panzer Ve el objetivo Dale paso Coronel, ¿ve imágenes de Predator en la cima? Afirmativo ¿Qué recomienda? Que Reaper 3-1 dispare su 40 milímetros cerca del grupo Habrá si dos unidades se separan Si lo hacen, ellos son nuestro SEAL Después que Reaper se cargue a los que pueda Reaper 3-1, Bagram Hay SEAL desaparecidos con infrarrojos inactivos Disparos de advertencia con la 40 milímetros Coronel, más vale que aseguremos bien el blanco Bagram, confirmación Solo disparos de advertencia Recibido Si dos hombres se separan, fuego sobre los perseguidores ¡Coronel! La orden es de fuego de proximidad ¡Coronel, escúcheme! Romeo Delta solicita fuego de proximidad Toma Dispara a los enemigos que los persiguen Reaper 3-1 no puede seguir volando cuando salga el sol Adelante, unidad aérea de reacción Tenemos que sacar a nuestros hombres Y arriesgarnos a perder otro helicóptero negativo Pediremos apoyo aéreo Y evaluaremos las opciones cuando debilitemos al enemigo ¿Ahora quiere evaluar? Señor, estamos en la cima de una montaña con escasa potencia de fuego de noche Y Reaper 3-1 debe volver a la base antes de amanecer ¡Faltan 15 minutos! Y cuando la unidad aérea de reacción llegue será pleno día ¡Señor, estamos perdiendo el tiempo! ¡Se acabó! Coronel tuvo su oportunidad para solucionar esto ¡Toma ya! ¡Joder, cabrón! Hemos perdido la videoconferencia, Coronel Luz verde a la unidad aérea ¡Sí, señor! ¡Ahí, ahí! ¡Primero nuestros soldados! En aproximación a posición 2-0-1-8-8-9 Zona del derretaje despejada No vemos al enemigo Recibido, Brawler 3 Adelante ¿No deberíamos estar ya en Gardez? ¡Pasamos Gardez hace 20 minutos! Tenemos contacto con los S.I.L.D. Desaparecidos en combate ¡Cuidado con los disparos! ¡En segundo! ¡En rojo! ¡Que anda! ¡Que anda! ¡Joder! ¡Empezamos bien! ¡Objetivos de izquierda! ¡Vamos y vamos! Dante Adams, 1º Batallón, 75º Regimiento de los Rangers Bueno, o sea ¡Oh! ¡Que están! ¡Se calienta! ¡Ojo! ¡Se vienen los patitos! ¡Ah! ¡Se calienta! ¡Ah! ¡Lol! Vamos, vamos, a la I, lucha Tenemos tres bajas, Barra solicita apoyo a ellos ¿Aló? Hay otro por ahí ¡Lol! 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 ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tesondo! ¡Vamos! 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 ¡Tesondo! Puse izquierda para cambiar la madura ¿Izquierda? ¿Pero izquierda qué? ¡Lol! ¡Lol! ¡Pero! ¡Que caeme a la izquierda! ¡Que caigan! ¡Que! Me he puesto de mala leche ¡Lol! Vale Adiós Adiós LOL 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 Pero, pero, ¿aquí qué tengo que hacer? A ver... ¡Tengo que hacer esto! Bravo 1-6, Class-01 detecta objetivos. ¡No, no, 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 no! ¡Lol! ¡A esa roca! ¡Ahora! ¡Vamos! ¿La que roca? no lo 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 ¡Lol! ¡Fuera! ¡Lol! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Joder! ¡Sargento! ¡Eche un vistazo a esto! ¡Tenemos un nido de serpientes! ¡Usa tu munición, tío! ¡Maldita sea! ¡Está muy oscuro! ¡Lol! ¡Lol! ¡Granada! ¡Lol! Mmm... ¡Oh! ¡Adams! Usa el láser y designa la posición para el siguiente ataque! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Y ahora morirán todos! ¡Fuera! ¡ibió� league! ¡Vale! ¡Sargento! ¡Eche un vistazo a esto! ¡Tienes mucha munición! ¡Tenemos un nido de serpientes! Espera, Hernández ¡Maldita sea! ¡Está muy oscuro! ¿Qué joder? Vale. Paquito a poco. ¿Uno menos? ¿Uno menos? ¿Uno menos? No veo nada. Joder, visión nocturna. ¡Dios! Joder, visión nocturna. ¡Lol! Acaba de ver a Bin Laden. Joder, visión nocturna. ¡Pero dame algo Killo, dame algo! Que me queda para el money. ¡Ven, dala! ¡Ven! 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 ¡Artería! ¡Ven! 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 ¡Joder! Está muy, 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 muy pelado. ¡Muy pelado! Está muy justo. Joder, visión nocturna. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Hombre, ya era hora, ¿sabes? ¡Aquí está! ¡Seguidme! ¡Es un buen salto! ¡Aquí está! ¡Joder! ¡Detenemos! ¡Maldita sea! ¿De dónde salís, soldaditos? ¿No habéis visto a ese Chinook descendiendo? ¡Disparos al cuerpo! ¿Entendido? ¡Disparos al cuerpo! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Joder! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Voilà! Otro. ¿Dónde está él? Vale, otro. ¡Lol! ¡Adiós! ¡Adiós! Joder, tío, te pego 20 tiros y no te... ¡Mmm! ¡Objetivo de tiro! ¡Adiós! Bon dia. Más u benchéutica de la diría! ¡Force Stay! ¡Esto se habla en portugués! ¡Adiós! ¡Lol! ¡Adés! ¡Machilleros! ¡En marcha! ¡Rita, lorena y... ¡Lol! ¡Lol! ¡Mierda! Me quedé muy bien, me he dejado No sé, nada Toca, 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 toca Fuera, fuera, fuera Gol 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 Cuidado, granada Oh, 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 oh Despejado Enmarca Recibido, detecto contactos Vale, pues yo voy a la izquierda Esta vez ¡Fuera, ah, ah! Cambio cargador ¡Rencargando! ¡Fuera! ¡Cubridme, creyendo, llador! Enemigo, batido Muy bien ¡Este falso! ¡No! ¡Fuera,otros! Recargo No me heja Toma, ho, ho mi no me haja mi no me haja mi no mi 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 ¿Para que este luchando contra el E3ch, lo sabe? Estas son Es un cuello de botellas. Disparate de arriba. Voy a ver si dispándete. ¡Dol! ¿Qué hago? ¡No! 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 Tome con la vida. ¡Uh! 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 Mata2 Muerto ¡Vamos! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Despejado! ¡Repliegate, Adams! ¡Moveos! ¡Moveos! ¿Dónde estáis, gente? ¡No podemos! ¡Marcha! ¡Va! ¡Va arriba! ¡Nunca! ¡Vamos! ¡Vamos! Fíjate en esto ¿Una plata? ¡Es de Rabbit! ¡Mierda! ¡No! ¡Está bien! ¡Se lo quedaría al caída de regalo! ¡Los soltaron! ¡Están vivos! ¡Vamos! ¡Por aquí! Ponte en control Vamos a dejarlo Justamente aquí A ver si conseguimos encontrar a los que nos faltan A los dos integrantes Por lo menos ya nos hemos reunido con mitad del equipo A ver si podemos sacarlos aquí De verdad que me está gustando mucho este juego Perdóname que esté callado Pero claro, es un tema de acción Y normalmente estoy ahí con la piel de gallina Vamos, con ganas de sacudir a esta gente Un placer estar con todos vosotros Aquí Tori 22 de los 80 Nos veremos muy pronto Gracias